Los pacientes indicaron que no existen suficientes medicamentos en las diversas especialidades. Los médicos tratantes emiten recetas, pero la mayoría de los usuarios no cuentan con los recursos necesarios para adquirir estos insumos médicos para su curación. Sí, porque como hay medicinas que son muy caras también, entonces de plano no hay acá, entonces uno tiene que salirlo a buscar a fuera. Ajá, eso sería. Eso afecta, ¿verdad? Ah, sí, afecta bastante, porque uno quisiera que hubiera, pues, porque imagínense, así como yo estoy gastando bastante con mi hijo, porque me pidieron un aparato que costaba 8,600, uno de 3,000 y uno de 1,500 y otro de, ahorita que vamos a hacerle cuesta 1,100. También, entonces sí, estamos gastando, pero primeramente Dios, sí, mi hijo ya va para más, va mejor. La falta de medicamentos en el referido centro asistencial ha generado reacciones en distintos sectores de la población, además del caso de corrupción que investiga el Ministerio Público. Nos preocupa también la falta de insumos, como usted mencionaba, insumos en el Hospital Nacional de Chimaltenango y en otros centros. En las comunidades hay centros de convergencia, puestos de salud, sin embargo, a veces no se cuenta con un profesional de la salud que pueda atender a nuestras mujeres. Tampoco se cuenta con medicamentos. Lastimosamente, cuando llega uno a esos centros a pedir el servicio que por ley nos corresponde y por derecho a salud que nos corresponde, nos mandan a comprar nuestro propio medicamento, nos mandan a comprar, si hay que canalizar, nuestras propias jeringas y todo nos lo mandan a comprar. Entonces, de eso lo vivimos a diario. ¿Qué hacemos las mujeres? O muchas mujeres optan mejor no ir, porque uno, se pierde el tiempo y dos, uno va a quedarse allí sin resolver el tema de la salud. No digamos en el tema de salud sexual y reproductiva. Se existen en papeles, pero no se llevan a cabalidad todo lo que han creado. Tampoco llegan a las comunidades. Las mujeres que viven en las comunidades, en los callejones, no tienen acceso a salud. Se ha buscado la versión de las autoridades del Hospital Nacional de Chimaltenango, pero aún no han respondido. Canal Antigua dará seguimiento a estas denuncias ciudadanas.